Música Mira, este todavía no se puede Con esta tormenta No hay desafío, vale Está aquí lo de pescar Música Vamos por aquí Ok Veo mucho puzzlecito Mucho tal Vamos a ver si encontramos alguno Mira, aquí Hay ascuridad Ascuridad en el desierto Pues vamos allá Vamos con esta Ascuridad en el desierto Derrota Derrotar a 12 enemigos Vale, por ahora veo solo Uy, este aquí es débil A ráfaga Pues mira, perfecto Voy a tirar de Luigi 1, 2, 3 4, 5 Y 6 por ahora Vale, vamos a tirar del Luigi Vamos a tirar del Luigi Va a ser lo mejor Y vamos a ir Este Lo del Esto necesito 4 Ah no, este no es el que me interesa Este necesito 4 Posición ventajosa Adicional de mirada 0 Proyectil fantasma Recuperación Vamos a recuperar 1, 2 Y tengo que recuperar 1 Vamos a recuperar 1 Y Posición ventajosa Se la damos Interesante ya Vamos a darle esto Mientras tanto Y de este Este necesita 2 ¿Tengo alguno de 1? No, ya no tengo ninguno de 1 Este Pues mira Ahí está Ráfaga Y los otros grandullones No me he fijado De que son Ráfaga Y estos son Eléctricos Ráfaga Eléctrico Eléctrico Y este Quemadura Vale Este también es de ráfaga A ver Vale Eléctrico Este Hace daño Con lodo Así que este no Este es ataque de ráfaga Eléctrico El de quemadura Vamos a poner A A este Y que más podemos poner Porque Luigi tampoco creo que Me haga mucha falta De hecho Luigi me interesa Mejor esto Esto es tóxico No me interesa El vampiro Uh Acelerón de ráfaga Mira Lo vamos a subir Pero ya Ya que tenemos 5000 Pues vamos a subirlo Que no pasa nada Por subirlo Daño todavía 4500 O me queda Y es que pone Nivel máximo Pero no sé Si es nivel máximo De todo O que Me parece 5 Buen nivel Pero yo que sé Vale Vamos a plantear Vamos a plantear esto Vamos allá Este se me queda corto Hola Este se me queda corto Entonces Con Luigi Podemos avanzar Un poquito más Vamos a ver Si Edge Llega a golpear Aquel de allí Uh Que tengo bajada aquí Tío Vale Con Edge Golpeo eso Así que Vamos a darle Perfecto No Perfecto No Vaya cagada Vale Una cagada Más grande Con esta Pues voy a ir Dañando a estos No son débiles A esto Pero No pueden ir sirviendo Algo de daño Les hace Y con esto A que no le doy Desde aquí Pero desde aquí Si no Voy a asegurarme El matar Al menos A uno Ya Y con Edge Me quedo ahí Un poco vendido La verdad No me voy a activar Esto No creo que llegue Vamos a pasar De turno No creo que 900 Vale Guay Y puede sacar Otro Y este me hace 1000 No me lo puedo creer Macho Bueno Al menos El que me saca Es neutral Al tío Vale Con Edge Me golpeo a ese Tío No me lo puedo creer Voy a ir con Edge Para allí Vamos a tratar De matar a este Y no quiero que Me empiece a sacar Enemigos así De De buenas a primeras Nada Este que se vaya Por ahí Este que se vaya Por ahí Dos por uno A domicilio Dos por uno A domicilio Este Aquí era Devin Al quemadura Era Al quemadura Con alguien No lo sé Vale Pues vamos a darle Si no le golpeo A él Va Vamos a darle A él Directamente No se mueve Así que Perfecto Sigan subiendo Estos Me da igual Por ahora estoy bien Y con este No le doy ¿En dónde choca? Le matamos Pues vamos a matarle Perfecto ¿Para caras a otro? ¿Para caras a otro? Ah Hay grietita Hay una grietita No llego a golpear ahí Ni de broma Vale Con Luigi ¿Puedo golpear a alguien? No Eso no me interesa No les golpeo a ninguno Desde aquí Me tengo que quedar aquí Expuesto Este era Resistente a fuego Salpicadura Vamos a activarnos Esto Bueno Vamos a hacer Que eche Salte Al menos que Se acerque Un poquito Con eche Puedo golpear No No golpeo nada Así que nada Con esta Pues mira Podemos Curar Ay la madre Que me parió He usado Vale Pues nada Vamos a darle con esta Muerto 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 o casi muerto Muerto Y ya estaría Tío Ya estaría Porque con eche Ni me interesa Ni se me acercan 3000 Le acaba de golpear 3000 Que exageración Chaval Que bueno Vale Vale Estos serán débiles A descarga Puedo ir a por él Puedo ir a por él Perfectamente Edge hasta dónde Hasta ahí Vamos a ponernos aquí Y con edge Saltamos Vamos a por él Vamos a por él Acelerón de descarga Acelerón de descarga Acelerón de descarga No llego a Era por él Vuelvo para atrás Pongo aquí Y ya está Con esta Que me interesa Con esta Me interesa Quedarme expuesta Aquí Y que me golpee Ese pequeñín Es que Realmente Puedo hacer Que esta salte Pero me interesa Tengo que derrotar A siete enemigos Me tienen que salir Sí o sí Ahora vamos a hacerlo Están juntitos Tengo que matarles Es que yo no sé Si el juego Permite A ver Con esto No llego a darles Aquellos Vale Vamos primero Con esta Que ya queda He acercado Vamos a darle Vamos a darle Uno de ráfaga Vamos a tirarlo Para atrás Sabiendo que es desde ahí Pues puedo protegerlo ¿No? Incluso desde aquí Vamos a desplazarlo Para atrás Se cae en fuera Así que muerto No se muere Tío No se muere Y desde aquí Le doy Te mato Pues vamos a matarle Sí Voy a matarle Vamos a acabar con él Se acerca Intenta golpearme Anda Que no me he quedado protegido No me lo puedo creer Qué burro soy Tío Sale de los grandullones Bien Otro más de los grandullones Bien Vale Con estos ya cumplo todos ¿No? No Sí Si mato a todos estos Vale Necesito Vamos a activarnos Esto Me hubiese interesado Me hubiese interesado El pequeñín Pero bueno Me interesa Me interesa Activo esto Me interesa acercarlo Porque así Con nosotros dos Les doy acelerones Pero se va Se va a morir Lo mato Y lo mato Y rabia Y con edge No llego a darle acelerón A esos de ahí Vamos a darle Aunque sea acelerones No tío Y se va ¿Y se va para donde no se tiene que ir? ¿Y si le disparo desde aquí? Pues voy a No, 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 no Acelerón de rafa No, este Perfecto Dos mil y pico Y Cuatrocientos Me acercó demasiado Dos mil seiscientos Más de acao No Pero mata ¿Qué dices? Si ya mata a acao ese No entiendo No entiendo que acaba de pasar No entiendo que acaba de pasar Si ya me atacó Tío Injusticia No entiendo que acaba de pasar Tanta rabia Chaval Vale No No me gusta A ver Hasta donde se mueve este Movimiento Vale, hasta ahí No me toca Con este No llego a golpearle Vale Me interesa más El pequeñín Que es uno fijo Más este de aquí Es otro fijo Me quedaría otro Vamos a darle Fuego Este no me puede No me alcanza Vale Este Le vamos a dar fuego Y que daña al de ala Y que al menos Algo es algo No le mata El pequeñín Que rabia No voy a tirarme La curación todavía Ese le mató Con un acelerón Y listo Veintiún minutazos ¿Eh? Vale No mueres de uno, tío Eres un Merde Oye Ya A ver Ataque Descarga Espera Primero de todo Salto de equipo Me cura un poquito Por poco que sea Se agradece Voy a intentar matar A este Más el pequeñín De la electricidad Igual se contagia Uno muere Y este Tiene que morir Vale Uff Me ha costado ¿Eh? Me ha costado Me parece un poco injusto Lo de Edge Pero bueno Cosas que pasan No me voy a quejar Oscuridad en el desierto Recibido Mira y ahí tengo Uno de los que tengo Que matar Para la misión Aquí suena Esto Un poco sospechoso Por aquí Arriba Tiene que haber algo No hay nada aquí No Ahí ya llegaré En algún punto Bueno chicos El vídeo Lo voy a ir dejando Por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Estoy así un poco más En tensión Con una oreja tal Porque está Mi niño un poco enfermo Y por si tengo que ir Ajunto del Pauso el vídeo Pero bueno Espero que os haya gustado Que os haya divertido Y nada Esto os empieza A poner en la recta final Y espero que los pronto En el siguiente vídeo No hay más No me falláis Recomendadme Suscribiros Darle a like Y todo eso Gracias No me falláis 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 No me falláis